Soy de aquel pueblo de las flores Del baile andaluz bañado de luz se vio de colores Del baile andaluz bañado de luz se vio de colores Viva mi baile florido Es jardín de amor de bozas en flor y es un verde nido Es jardín de amor de bozas en flor y es un verde nido Por el motomende nació en mi pueblo Canto con el alma la cueca chapaca viva San Lorenzo Canto con el alma la cueca chapaca viva San Lorenzo Canto con el alma la cueca chapaca viva San Lorenzo Canto con el alma la cueca chapaca viva San Lorenzo A la orilla del Guadalquivir con mi adorada norita La más linda chapaca viva San Lorenzo La más linda chapaca viva San Lorenzo A la orilla del Guadalquivir con mi adorada norita La la oilla del Guadalquivir con mi adorada norita